Yo me llamo Juan Carlos Valdivieso de la Rosa y tengo 16 años, pero el problema es que estoy perdiendo poco a poco lo que es la vista, en el ojo derecho, y poco a poco se está apretando también en el otro, y es un trasplante de córnea. Este 10 de octubre tú podrías ayudarlo a recuperar la luz. Participa con tu aportación en el Movimiento Azteca. La Fundación Nacional de Transplantes necesita mínimo de un millón y medio de pesos para la cirugía de Juan Carlos y de 100 personas más. Llegó la hora de empezar a actuar. Únete al Movimiento Azteca. Unidos hacemos más. Fundación Azteca.